Como es tradicional, la emisora Fiesta Estéreo realizó el concurso de la cuadra más bonita de Buga. En el recorrido se escogieron tres de las mejores alumbradas. En el siguiente informe mostramos la creatividad y la alegría de sus habitantes. Calles llenas de color, alegría y creatividad se vieron reflejadas en las cuadras más bonitas de Buga con la actividad que realiza la emisora Fiesta Estéreo. Los tradicionales faroles hicieron parte de este alumbrado. La alegría fue uno de los requisitos que solicitaban para poder ser uno de los tres ganadores. La unión de toda la comunidad fue necesaria para que los participantes pudieran obtener unos resultados favorables, pero sobre todo el compartir con la familia y amigos. Otras cuadras optaron por faroles hechos con vasos desechables. Otras, con la ilusión de un río en la mitad de la calle, mostraron que podían realizar un alumbrado diferente. Al final, fueron tres las cuadras seleccionadas y ganadoras de premios entregados por la emisora Fiesta Estéreo y las empresas patrocinadoras.